Queda inaugurado el curso escolar para los alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de grado medio, que desde este viernes han comenzado a llegar a los centros públicos aragoneses. Va a ser un cambio muy difícil y a ver cómo pasará. Unos vamos a Alemania y otros a Francés, entonces nos separan. Pues gente nueva, libros nuevos y profesores nuevos. Gente nueva, nuevas relaciones. Una novia. Entre los más pequeños se respiraban nervios y expectación por saber quiénes serán sus futuros compañeros de pupitre y por adentrarse en una nueva etapa que sin duda les planteará retos y alguna que otra dificultad innata en el proceso de aprendizaje. Durante el día de hoy se están realizando las presentaciones de la mayor parte de los grupos de secundaria, sobre todo los del primer ciclo que llegan por primera vez al centro, conocen el centro, conocen a sus tutores, conocen al profesorado. Ajenos todavía al mundo adulto, los alumnos de primero del Miguel Catalán, tras el discurso de bienvenida de su director, han entrado de lleno en la realidad. Docentes del centro han criticado el recorte de 16 profesores y han anunciado un curso caliente donde las movilizaciones en defensa por la educación pública no cesarán. A la vuelta de las vacaciones nos hemos encontrado con lo que ya se venía anunciando y denunciando por parte de muchas personas que nos implicamos en la defensa de la escuela pública, que es una disminución de la calidad de la enseñanza, que en concreto tenemos 16 profesores menos, 16 profesores menos contratados, que evidentemente ya no estamos hablando solo de un tema laboral, sino que estamos hablando de un tema social. No es un inicio de curso normal en absoluto, todo eso tiene una repercusión. Los centros aragoneses acogerán a cerca de 75.000 estudiantes, 3.000 más que el año pasado.